Un hombre resultó con el brazo cercenado, tras sostener una pelea con otro en horas de la tarde del sábado. De acuerdo con las informaciones obtenidas, el agresor responde al nombre de El Cacú. Hace el momento se desconoce el motivo que provocó la pelea entre ambos. El artecado fue grabado por personas que estaban en las cercanías. Al parecer, ambos resultaron con heridas de arma blanca. Se desconoce el estado de la persona que terminó con el brazo cortado. Estaba ahí, vienen a darme golpes, enrojados. ¿Lo cortaste ahí? Estaba ahí cortado, yo me corto a mí y yo lo corté ahí. ¿Estás cortado, verdad? Sí. Pues yo voy a llamar a la policía, que venga a buscar ahí, te lo vengo, te ayuda al pueblo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.